Mezclando en vivo, DJ Frank, el DJ del título. El party es más cabrón si tú te sueltas. Dale el trabajo que seguro te pondré. Bebé, no te jajas, tú eres hombre. Yo sé todo lo que tú escondes, tú y yo vamos a hacer más de una noche. Me ciencias, me calientas. Quiero todo lo que nunca me encuentras. El party es más cabrón si tú te sueltas. El party es más cabrón si tú te sueltas. Tuyas, tuyas sabes lo que quiero, baby, tuyas. A ti muchas te envidian, pero tú estás en la tuya. Mamá, un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamo' tensión, irte a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción, después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba rupteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío De la taba, aunque ese culo responde Deje, no te haga, tú eres hombre Deje, yo sé todo lo que tú escuches Tú y yo vamos a ser más de una mujer Pimientas, me calientas, dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Todavía en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de topo, las motocool de gasolina, pinta, toque y marchea Con la aguja y dime ese percho, de rico se lo metí esa noche Tengo un mangueo, te fumeteo Contigo, perro, para eso no te leo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes un mangueo para la gente Hoy en noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella quiera Quiere que la toque después Yo, sabes tú, que esta noche estás pa' mí Vente, parte encima de mí Dala, le paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Amarrate la sangre Le dimos pa' de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Un garrobo en carrera Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Se prendió esta mierda Le dimos pa' de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como carros pegados, besos y par de tragos Que quedo a mi lado y digo que no me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella grita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota En su cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas donde hay en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos pa' de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le dimos pa' de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el color de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cara bonita Le ponen música y solita se excita Con la fiesta nunca se limita Para mí ¡Oh! ¡Oh! Como te saco de aquí Un día Un año cambio en Mercedes por un día Sé que tragué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Con la fiesta Con la fiesta El mar Amanecemos ese día Me fui y me festejé pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que Dios pasó por ti Ando activo con los títeres En la motora A saber si te veo por ahí Baby, ¿cómo te saco de aquí? Y igual es que pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Como otra chica pero no sabía No te voy a mentir Si mientras yo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Cuando tú lo pones tuyo Pues tú me pecas Tú lo dime cuando quieres que tú me estás quedando Con un combo lo rompe la hipoteca Es que bebé tú eres la neta, pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar La boca Un pelito lento y adentro termina Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar La boca Un pelito lento y adentro termina Dámelo que no sé Dámelo que no sé Dámelo agua que te no sé Pues quiero invertir lo que me daste Porque las sustancias son más de la hip La que te digo que un vacío se llena Que un otro persona te lente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía Me estás viendo toda la historia Y el bebé que fue Lo que es que es muy tragadito Ya se gustan tus melaos Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Quiere estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Y hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si uno da ni bebé yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no me la cuentan los shows Y el martín y el pasaporte Y estoy madura Dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no tan sé Espérame Que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Quiere estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo, never Yo era la mala suerte Porque ahora las bendiciones En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Tú eres el que te llevo El fumeteo Tú me pides más Yo nunca le freno Hace que por el amor Me volví ateo Pero a ese culito Solo le creo Pégate, pégate Que está buenote A lo lindo que se ve Cuando negota Si no te sirve el amor Pa' que propias Que gustas Que andes Que está de tu obra Pero cuando el niño Y pongo Tarara, tarara Es que es tan buena Que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando otro yo Al otro lucho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Solo vemos Una nana sencilla Como arcángel La maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas No te llevo a doscientas mías Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesar te voy a desnudar Ya no como Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica Choro tu papá Que ya estoy tomata colada Y te como la popola Ya no como Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo te voy a acuestrar Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se pa' la estrés Sabes qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos todo en la pared Yo lo quiero Lo que no es de fuera Que los chicos se Voy a llevarlo a los c Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y dice Que me da todo lo que quiera No, no, sola, no, no Fumo sola, no, no Si lo quiere yo Yo le doy todo ya no Fumo Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea El conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar par de horas Cuando fumes Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me pica Choro tu papá Que ya estoy tomata colada Te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Tengo que estaré de otro planeta Hace tiempo que he buscado Una chica como esta Hace tiempo que he buscado Si no te sientes completa Yo te llevo pa' mi casa Fumamos una zeta Woooo, estamos solos los dos Te voy a darte amor Vendemos fuego, ley de sol Y te como ese corazón Yo no sé qué tiene que me dejarlo Por a pesar de vivir Bella piel, prender Trae más alcohol Vamos a beber, quiero perrear Con él, chingar También bella piel Prender, trae más alcohol Vamos a beber, quiero perrear Con él, chingar También Don Julio, 1942 Casa amigo, si no clase azul El booty pa' el norte y pon las manos en el sur Pa' los enemigos tengo un full Don Julio, 1942 Casa amigo, si no clase azul El booty pa' el norte y pon las manos en el sur Pa' los enemigos tengo un full La disco está llena y tú estás arrecha Y yo me la llevo por sospecha Ella no se aprecha Tú solo con la hora y la fecha Porque tú sabes bien que vamos a bellaquear Prender, trae más alcohol Vamos a beber, quiero perrear Con él, chingar También bellaquear Prender, trae más alcohol Vamos a beber, quiero perrear Con él, chingar También Yo no estoy pa' decirte muchas cosas lindas Dos mil locos en la disco que mando marimba Ella los pone a hacer fuerza pa' que se rindan Como el tripper del tubo, ella se reginda Me gusta verla hacer el split Me pide que no pares, please Ella es quien que la echan, yo gris Después no quiere ser la actriz Estoy loco por pillar a Bella o a Riley Cuando se ponen las traviscosas, cree Kylie Que rengo yo la sienta con el side como a Filey Puesto pa' ser mi queen como a Riley Dame tu bella que ella me sigue la corredonda Como yo le doy, chingar Bunga, robo, el carrera Calm down, calm down Yo, this your body, he put in my heart For lockdown, for lockdown No lockdown Yo, you sweet life, fanta Fanta If I tell you say I love you No, day for me, young girl Oh, young girl No, tell me no, 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 no Oh, 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 oh Baby, come give me your lolo, 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 lolo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Shorty come give me your lolo, 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 oh, 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 oh I see this fine girl from my party, she wear yellow Every other girl, they do too much, but this girl mellow Playin' by the fine situation, I go use the girl and mellow Finally, a fine way to go to the girl, but she know I follow When you open the phone for me I ain't no want to fall Tiene efecto con la combo She ain't give me some smoke Hey, no, this is just a 30% Estoy puesto pa' coger Una nota acabando Explotar la cuenta Y perrearme una culona Despertar en otra cama Que no sea la mía Me importa un bicho o mi ex Si es tremenda porquería ¿Pero qué carajo le pasa? ¿Qué hace este cabrón? Hoy yo quiero cogerlo malo cara, cogerlo malo cara Guay al porto a la disco, guay al porto a la disco Puesto al fin Ay, estoy bien loca con la nota en high Ay, hoy yo no llego a cansar de mi madre Tú estás chucky, cara linda, beso media puti Tu gato te deja sola en la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Se ve el gistro debajo de la falda En sacanelo no se tarda Siempre es dulce, nunca se ve amarga Otro alubio prefiere estar soltera No se fila y nunca se queda afuera Siempre es con los comandos en la cartera En la hija puta fue la primera, yeah, yeah Hoy yo me cap, 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 party back Te amo que ahora lo da todo por mí Pero tú eres una diablo que está loca por mí A ti te gusta lo malo Y te a fuego conmigo Oh, 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 oh El pelo te halo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecador Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy yo voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir pa' las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce Hay que disimular y hacer que no me conoce En el canal voy a buscarte Tienes cuatro gomas que si tú lo voy a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar a que tú me estás primero Tú eres una hija de puta, te gustan los pantoreros Loca con mi vestir, loca con hacer dinero Esta tía es tipo en la guía, escuchando al verdadero Dura, 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 Muero de ganar, no seas tonta que yo estoy aquí esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a amor, siempre andas sola, conozco toda su versión de una usada. No me quiera que pase, le pones la orden de protección, lo que es una amenaza y la tiene a toa bajo presión. Esta es una gula, una usadora, una silla killer, ella es matadora. Es un lujo mirarte con mi vida de cora, viuda negra, seductora, haciendo el amor en que tú te lo devoras. No te echo los ven, quizás yo no lo voy a hacer. Era una reina, así que nadie te reine. Te come las balas y escupe los peines. No le quiera que pase, le pones la orden de protección. Lo que es una amenaza y la tiene a toa bajo presión. No se dan cuenta que yo estoy aquí esperando a ver si te pones pa' mí. No le conozco a amor, siempre andas sola, conozco toda su versión de una usada. Cueco ceniza queda y esto no se apaga. No se apaga. Te hago otra pregunta, ya que no he contestado. No he contestado. Te gustaría bailar esta fiesta loco bien pegado. Yeah. Ay, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, 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 yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Déjalo que yo me pongo pa' eso Y si me paso pensando, el tiempo sigue pasando Y yo loco por probarte, las ganas me están matando Quiero volver a hacerlo La espera me desespera Antes de que el mundo se acabe No dejes que esto se muera Y si me das otra oportunidad Te juro que esta vez no te arrepentirás Y si me das otra oportunidad Te juro que esta vez no te arrepentirás Ay, 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 nunca me olvidaré De la manera en que te daba los besos Como hacíamos el amor sin receso Ay, 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 yo sé que tú también Quieres que lo repitamos en exceso Déjalo que yo me pongo pa' eso Siempre me llegan los recuerdos Y por eso es que de ti me acuerdo Hoy me levanté del lado izquierdo Pensando en cómo será Y si en realidad no hay que ser convertido Como esta Pero dime, Raúl Real hasta la muerte, baby Baby, me gustaría Comerte al día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar Cuando yo te lo meto Péreo a la teta El miedo lo dejamos en la gaveta Que la tomen en esta alerta Te lo juro que ese culo es de otro planeta Tenés más o más apretado Cumposo Y en mi ser yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala Dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo Ya tú sabes, estás celoso Pero una doja cuando mueve ese booty Viste en el buqueo Como un tecato en el churín Y yo perreo sola A todos los clásicos del uni Yo le compro una uru Pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y qué pasó Venero pero se envició Le vas con la fruta Cambiaste de ruta Cuando él te llame Dile fuck you, va puta Real hasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby, es que tú eres mío Lo que te haría Si el reloj no quiere más tiempo No hizo nada mal Pero quieres que la castigue Y me como una muñequita de anime Como una serie pega viéndome Sigue y yo loco con verla Mordiendo en los cojines Baby, tú me matas Es que te pasas Con esa foto Si el papito te ahogaste Te pago en casa Te voy a dar de lo que te arrebata Cuando te vuelva a ver Te voy a amarrarle la cama Mezclamos Por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh, sí, oh, sí Terminame en el jacuzzi Oh, sí, oh, sí Tú hiciste una laguna en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo delirando Viendo cómo es que tú te movías Y en el agua que me sigas Todavía lo recuerdo Ay, qué sensación No puedo olvidar Verte flotar como holadera Toda la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ay, me siguen los nervios Como cuando hacía esta besura en el colegio Todo, todo comenzó en la rara Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Y yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y terminame en el jacuzzi Oh, sí, oh, sí Y terminame en el jacuzzi Oh, sí, oh, sí Su pelo mojado El brillo en su piel delata Que bien le has pasado Tus labios rosados Déjame entrar de nuevo Por dentro estás ardiendo Y afuera está lloviendo Todo es perfecto Y siento que te amaré Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Tienes la actitud que me encanta Tus defectos son los que matan Me seduce tu forma de hablar Es como verte y no hacer nada Con la mirada me lo dices todo de nuevo Aún deja la ropa en el suelo Repitamos el duelo Sin frenos Porque yo estoy aquí Borracho y loco Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa Siento que te amaré Te amaré por siempre Convierte tu timidez en ganas Convierte tu timidez en ganas Hazme sentir que el tiempo ya no pasa No amarre fuego conmigo Que así no tiene sentido Y yo quiero ser testigo De caer a tus pies rendidos Te juro que no quiero que la noche se acabe, bebé Y por ti me quedaré Y por ti me quedaré Embriagarme con tus besos y tu piel Te presto mis ojos Para que duermes si quieres Te presto mis manos Para que toques las nubes si quieres Te presto mis manos Te presto mis manos Para que recuerdes Yo no te pido que te enamores Yo no te pido que te enamores Oye, oye, escucha como nos conocimos Eran las ocho y quince Te presto mis manos Te presto mis manos Para que recuerdes Todo lo que hicimos esa noche del viernes Te presto mis manos Y me los devuelves Así tengo una excusa Para volver a verte Yo no te pido Que te enamores Queremos eternos Solo esta noche Queremos eternos Gracias.